En este capítulo del desafío de vos veremos la prueba de sentencia, premio y castigo, donde los participantes tendrán que enfrentarse en una difícil pista de barro. Esta ya sabemos que es una de las más difíciles, donde los participantes sudan, lloran, se ensucian y caen una y otra vez al suelo. En esta ocasión el castigo podría ser terrible, hasta dormir en una cama de piedra, hacer ejercicio todo el día. ¿Qué equipo será el merecedor de este castigo? Sabemos que si Gama no se pone las pilas, pues obviamente recibirá el castigo. No hay de una u otra manera, así que los demás equipos tienen también que ponerse las pilas y de no dejar ganar a Gama, porque Gama también va con toda en esta ronda, porque saben que están prácticamente solos. Y además es la oportunidad perfecta para salvar a Kabum para que no tenga ese chaleco de sentencia. Lo cierto es que todos están muy preocupados. Por ahí se ve diciendo también que tienen que irse, al parecer, Sarita, que porque está muy mal de la rodilla. No sabemos si hablan de Sarita o de Rapelo. También vemos como Gama dice que el equipo se está desbronando. No sabemos bien qué está pasando. ¿Ustedes qué opinan? No sabemos si hablan de lugar.